Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente. Saludos a todos ustedes que tienen estos videos. El día de hoy nosotros vamos a preparar unos ricos antojitos. Aquí me acompaña mi esposo, él también me va a apoyar el día de hoy. Aquí se celebra, es el mes patrio. Aquí más que nada somos de Oaxaca y hacemos antojitos. Hoy vamos a hacer unos ricos antojitos. Bueno amigos, hola, sean bienvenidos. Aquí está Nico. Como dice mi esposa, el día de hoy vamos a preparar antojitos regionales, antojitos mexicanos. Como se sabe, en septiembre es el mes patrio aquí en México. Se salió para el 15 de septiembre, el día de la independencia de México, en el que estamos celebrando. Entonces, por el motivo de eso, vamos a hacer unos antojitos regionales. Esto ya lo he preparado mi esposa en sus videos anteriores. He hecho taquitos. El día de hoy ella tiene que hacer unos taquitos, unas memelitas tostadas, unas gorritas. Entonces, la idea es eso, ¿no? Entonces, juntar todo lo que es tradicionalmente antojitos regionales o mexicanos, pues lo vamos a prepararlo. Entonces, mi esposa, como muente, pues aquí tiene ya su masa, su metate, su comal y su olla de barro ya para ir calentando, ya para empezar con lo que vamos a preparar. Entonces, yo el día de hoy lo voy a apoyar, como ya menciono, vamos a ayudarnos acá entre los dos para hacerlo más rápido. Entonces, bueno, sean bienvenidos y espero que se queden para que nos acompañen en todo el video. Bueno, amigos, como antojitos regionales, pues como siempre, lleva salsita. Entonces, aquí nosotros vamos a preparar una salsita verde y aquí tengo tomate verde. Entonces, aquí también tengo cebolla y aquí tengo unos tomates rojos para la salsa. Eso es lo que va a ocupar. Aquí tengo tres dientes de ajo, chile y para rellenar, aquí tengo el chorizo. Aquí ya me adelanté, aquí ya puse las papitas. También aquí tengo chicharrón y aquí ya tengo unos frijolitos, ya. También ya me adelanté, ya los preparé. Y aquí tengo aceite. Aquí tengo este col. También aquí tengo el molcajete donde voy a preparar la salsa. Aquí tengo un queso, dos quesos, sal y un poco de crema. Bueno, amigos, entonces yo aquí voy a ayudar a mi esposa. Primero voy a titular un poco de, lo que es el chicharrón para poder rellenar las gotitas. Y como tenés a la cazuela del hombre, yo voy a progresar igual para, este, una vez a freír el chorizo con las papitas. Lo que calienta, yo voy a seguir titulando el chicharrón. Ahí vamos. ¿Te gusta? ¡Ya! ¡Hoy lo lejo! ¡Vengan con el aceite! Ahora voy a también una vez a cortar las tolas 5 o 2 pequeñas ¿Papá? ¡Papá! ¿Quieres a la papá? ¡Sí! Ayer lo sacó mamá hasta atrás de la casa ¿Papá? ¡Sí! ¡Mamá! 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 ¡Qué grande! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De hecho, preparamos tostaditas, caquitos, mamaditas, unos tostados de charron. Entonces mi esposa va a preparar uno de cada cosa para ellos, para que prueben una de todas. Entonces esos son toquitos regionales. ¿Puedes beber un poco de alcohol? Gracias, gracias. Aquí lo vamos a poner. Papá, entonces si ya ustedes le ponen un quejito y salchito, ¿está listo? Gracias. ¿Qué tal? Papá, papá. Sí, me voy a... ¡Chul! Ya se los paso. Gracias. ¿Soy que nos estamos ayudando con mi esposa? Gracias. Gracias. Creo que es normal que quieras algo que la gente dijo, porque no voy a poder conmigo. ¿Se va a dejar? No me enverita tú. Es que papá me arruina. Pues gracias, Víctor, Cata, por invitarnos esta bonita noche, para recordar ahora sí que a todos los héroes de la restauración mexicana es que nos dieron paz y libertad. Así que, pues, ¿sabes de qué? Son toquitos. Pues, gracias a todos los héroes que seguimos festejando. Así que, pues, gracias a ambos, eh. Gracias. Gracias por venir también y pues festejar con nosotros este día. Gracias. Y sobre todo a todos ustedes que nos ven a través de esos videos. Creo que nosotros siempre lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor para todos. Y agradeciéndole a Catalina, que es el sabor de mi rancho, que nos invitó en esta ocasión estos antojitos mexicanos, que es lo que se prepara aquí en nuestro país para todos los que nos ven en otros países. Igual, y si ustedes también tienen algunos antojitos, si conocen esos antojitos, también lo pueden dejar en los comentarios. Sí. Pues, yo espero que les guste y si agradezco que hayan venido. Pues, yo estoy muy feliz porque vamos a comer un rato aquí. Sí, gracias, Cata. Yo te agradezco de corazón. Muchísimas gracias igual a los, este, amigos que nos están viendo, amigos hermanos. Y gracias. Con lo que quieran que se encuentren, pues nosotros aquí vamos a disfrutar de estos alimentos que Kristinaina nos preparó. Muchísimas gracias. Que les agradezco de corazón. De todo esto, que nos han estado viendo. Gracias a ustedes por todo. Entonces aquí nomás faltó, Edith, tu vino, porque, si con ella vino lejos, entonces, Si te llegas, no te voy a tu vino. No te llegas a la noche. Son copiñosos para que ya se abren. Vamos a comer un rato. Así es, en el casito. Y recordando a nuestro México, ¿no? Que tenemos tierra y libertad. Y consumimos lo que nos da la tierra. Así es. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Voy. Entonces aquí las gorditas de chicharrón le puse un poco de col, queso y salsita. Voy a poner un poco de verde y un poco de rojo. Gracias. ¿Cómo está? Gracias. ¿Tú le pones el plato? Gracias, hija. Bueno amigos, pues este, Nico ya se llenó, ya se fue. Estoy con mis papás. Estoy con mis papás, su celular y sus juegos. Entonces también como les mencionaba yo hace rato, eso es lo que está ahí, lo está, ahora sí que, como es didáctico, él está aprendiendo y está avanzando un poco más, un poco más rápido. Entonces aquí ya está. Entonces aquí ya mi esposa sirvió unas mamelitas y unas gorditas. Ya hice mi bandera, verde, blanco y rojo. Bueno amigos, yo espero que les haya gustado este video, pues yo estoy con mi familia, conviviendo estos ricos antojitos. Entonces, este, yo me despido, Dios bendiga a todos ustedes, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós amigos. Adiós. Adiós. Gracias.